Un acto más que muestra la enorme capacidad de movilización que tiene nuestro espacio político, el enorme vigor, fortaleza que tiene nuestro espacio político, porque si a usted le suma lo que hoy está sucediendo acá en la cancha de Atlanta, lo que sucedió en Argentina con la Cámpora o anteriormente con el movimiento Vita en Ferro, muestra con claridad que el Frente para la Victoria tiene una capacidad de movilización de los distintos sectores sociales, pero sobre todo mayoritariamente juveniles, que no encuentra otro espacio político en la Argentina. Y me parece que esto muestra la fortaleza de nuestro proyecto también, porque poco tiene que ver con esta idea que tienen algunos opositores de fin de ciclo, lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido las veces anteriores. Me parece que en este caso también es un fuerte apoyo al liderazgo de la Presidenta, que como digo yo, Cristina termina su mandato como Presidenta el 10 de diciembre del 2015, pero su liderazgo va a seguir estando vigente, digamos, entonces independientemente de esa fecha, Cristina va a seguir siendo quien lidera este espacio político. Y me parece que también en esta coyuntura en donde la Presidenta esta semana denunció claramente una campaña de intento de desestabilización de nuestro gobierno, el acto es una muestra de apoyo a su liderazgo y a su gestión. El desafío que me ha planteado mi fuerza política es continuar este proceso de transformación que vive Morón, proceso que inició Martín Sabatera, que continuó y profundizó Lucas Gui, y a partir de diciembre de lo que viene, bueno, más allá de que somos un equipo y un proyecto colectivo, me toca a mí el desafío de encabezar nuestra propuesta para continuar con la transformación de Morón. Nosotros planteamos que es importante siempre también el recambio, aún dentro hay más fuerza política y siempre cada uno le pone su impronta personal y creo que nosotros, pero igual lo más importante, somos un equipo, somos un proyecto colectivo y más allá del lugar que le toque ocupar a cada uno, el lugar que nos toque por decisión colectiva del conjunto, y por supuesto tratamos de aportar a la construcción, en este caso de Morón, digo, de una ciudad que va creciendo, se va desarrollando, y por supuesto aportar a la construcción nacional y acompañamiento a nuestra presidenta, que está dando una pelea hermosa para defender los intereses de nuestro país, así que ahí estamos. ¿Qué va a ser nuevo encuentro en el plano electoral dentro de la provincia de Buenos Aires? Lo que la presidenta defina. Bueno, esto significa que al proyecto nacional lo tenemos que sostener absolutamente entre todos. Digo que este es un proyecto de país, un proyecto que tiene que ver con el presente, pero también tiene que ver con el futuro de nuestra gente, creo que tenemos que defender entre todo lo que hemos logrado, y por eso que es importante lo de Argentinos Juniors, por eso creo que es importante lo que se haga en Tandil, por eso que es muy importante estar hoy también acá en Atlanta, porque el nuevo encuentro también es un pilar fundamental de este proyecto político. Así que no hay que hacer distinciones en todo esto. Aquí lo más importante es quiénes son los que están apoyando a quien conduce este proyecto, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se puede pensar que antes del fin de año los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires van a tener definitivamente su reivindicación? Mire, yo espero que sí, porque más que una reivindicación es un derecho negado por muchos años. Si algo ha hecho este gobierno es justamente que todos los trabajadores puedan discutir sus salarios, sus condiciones laborales, y no puede ser que más de 130.000 trabajadores de la provincia de Buenos Aires no tengan hoy una paritaria donde poder discutir. Por lo tanto, creo que esta norma da a esos compañeros y a esos trabajadores el derecho de discutir sus condiciones laborales. Yo estoy seguro que antes del fin de año vamos a tener ya aprobada la ley tanto en senadores y que el Ejecutivo la va a reglamentar. Hace 10 años tomamos la decisión de construir un espacio a nivel nacional que pudiera sintetizar las mejores tradiciones revolucionarias, rupturistas, innovadoras, transgresoras de la política argentina y nutrirse tanto de expresiones que venían del peronismo, del radicalismo, de la democracia cristiana, sectores independientes, de lo mejor de la tradición de la resistencia gremial. Y empezamos a transitar y nos fuimos encontrando con muchísimos compañeros y compañeras que también tenían la misma búsqueda, que fuimos convergiendo de a poco también en distintos momentos en esta experiencia que gobierna la Argentina ya hace más de 10 años, que empezó Néstor y que hoy conduce la Presidenta. Y hoy lo que queremos justamente es esto, es un espaldarazo a nuestra referente, a la Presidenta de la Nación, en este momento en donde la Argentina se debate, entre otra vez subsumirse al atropello del poder financiero internacional o mantenerse erguida con orgullo, con dignidad, peleándole al mundo, como lo está haciendo la Argentina, dándole una elección a distintos países del mundo a lo que es la soberanía irrestricta que ejerce nuestra Presidenta. Que en un momento donde se trata de limar y desestabilizar al gobierno porque no se lo castiga por defender la soberanía nacional, hayamos podido sancionar un Código Civil y Comercial después de 140 años del Código Civil y más de 100 del Código de Comercio. Y que además tengamos esta vitalidad para sostener que Cristina es presente y futuro, la verdad que habla de cuán vivo está el kirchnerismo y con cuantas ganas miramos hacia adelante. También se había llenado Ferrocarril Oeste en agosto y en Luna Park y hoy mismo hubo una reunión importante del Partido Justicialista en Tandil y de Convergencia Socialista en el Sindicato de Foetra. Creo que como muchos más plenarios y reuniones que se vienen realizando, creo que tiene que ver con un momento de la política y de la realidad argentina donde nos convoca nuestra Presidenta, nos convoca la historia, nos convoca un debate que tiene por objetivo definir de manera taxativa el futuro de los argentinos. Entonces tenemos que elegir si vamos a ser soberanos, si vamos a construir equidad y justicia social hacia el futuro en un país de pleno desarrollo o si van a volver a ensombrecer nuestro futuro. Eso es lo que estamos discutiendo. Ellos tienen una agenda que es totalmente ajena a los debates. Nunca discuten lo que es la agenda legislativa. Siempre están más pendientes de lo que puede ocurrir en algunos medios de comunicación. Están siempre pensando qué puede ocurrir en TN, en Clarín y en función de ellos ellos construyen su comportamiento en el recinto. Lamentablemente se pierden votaciones muy importantes. En el caso de esta semana, creo que una votación que era histórica y que lamentablemente no va a contar con sus nombres para las posteridades. Ellos mismos lo van a lamentar. No, no, no.